Muy buenos días a todos. 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 Acuerdo y sentencia. Número 1. Muy buenos días a todos. Entonces, en total, cuatro expedientes de sorteo para acuerdo y sentencia. Muy buenos días a todos. 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 Gracias a todos. Muy buenos días a todos. Número 2. Número 2. Número 3. Número 3. Número 3. Número 3. Número 4. Número 5. Número 5. Número 6. Número 5. Número 6. Deysi María Ángel Mendoza Vargas contra Reinaldo Cristian Zaglavi Ganosa sobre ejecución hipotecaria. Número diecisiete, Víctor Rodríguez Cabrera contra Instituto Nacional del Desarrollo Rural y de la Tierra Inter sobre interdicto de retener la posesión. Número dieciocho, Regulación de Honorarios Profesionales del Abogado José Rubén Peña Barro en los autos Rubén Osvaldo Páez Col contra Entidad Nacional de Asunetá sobre cumplimiento de contratos. Número diecinueve, Gustavo Juan Adolfo Bergema González sobre sucesión infectada. Muchas gracias, doctora. Pasamos entonces a introducir en nuestra urna de sorteo las rodillas que van del número cinco al diecinueve. Recordamos que en la asignación del sorteo, para continuar la ronda, el primer expediente será asignado al doctor Mujer Lojaquino y a partir de ahí continuará el turno rotativo de asignación. Doctora, por favor, adelante. Expediente número nueve. El expediente número nueve queda asignado entonces al doctor Mujer Lojaquino en carácter de propinamio. Expediente número trece. El expediente número trece queda asignado al doctor Roda Ruiz Díaz, vocal de sala en carácter de propinamio. Expediente número quince. El expediente número quince que ha asignado a quienes habla el doctor Rosati López en carácter de propinamio. Expediente número diecisiete. El expediente número diecisiete le debía ser asignado al doctor Mujer Lojaquino en carácter de propinamio. Sin embargo, en razón de que se encuentra apartado en ese expediente por aplicación de la acordada. A mil cuatrocientos setenta y un año dos mil veinte queda como propinante el magistrado subrogante en el caso del doctor Guido Po. Expediente número siete. El expediente número siete queda asignado al doctor Roda Ruiz Díaz, vocal de sala en carácter de propinamio. el expediente número 19 el expediente número 19 queda asignado a quien le habla el doctor Fosati López en carácter de propina el expediente número 16 el expediente número 16 queda asignado al doctor Núñez Rojantino vicepresidente de sala en carácter de propinante expediente número 8 el expediente número 8 queda asignado al doctor debería quedar asignado al doctor Rodan Suiría vocal de sala en carácter de propinante sin embargo, en razón de que se encuentra apartado de conocer en muchos autos queda con un magistrado propinante en su blogante el doctor Juan Carlos Paredes virtud de lo dispuesto por la corona 1471 de año 2020 expediente número 12 el expediente número 12 queda asignado a quien le habla el doctor Fosati López en carácter de propinante expediente número 6 el expediente número 6 queda asignado al doctor Núñez Rojantino vicepresidente de sala en carácter de propinante expediente número 14 el expediente número 14 queda asignado al doctor Rodan Suiría vocal de sala en carácter de propinante expediente número 5 el expediente número 5 queda asignado debería quedar asignado a quien le habla el doctor Fosati López en carácter de propinante sin embargo con un encuentro apartado de conocer en dicha causa por aplicación de la acordada 1471 del año 2020 queda con un magistrado propinante el subrogante que es el doctor Juan Carlos Paredes expediente número 18 el expediente número 18 queda asignado en carácter de propinante el doctor Mongello Jaquino vicepresidente de sala expediente número 11 el expediente número 11 debería quedar asignado al doctor Rodan Suiría vocal de la sala sin embargo en razón de encontrarse apartado de conocimiento de dichos autos queda con magistrado propinante el doctor Enrique Mercado Rotella quien es el subrogante en virtud de la acordada 1471 del año 2020 expediente número 10 el expediente número 10 queda asignado a quien le habla el doctor Fosati López en carácter de propinante con eso hemos terminado el día de hoy el sorteo de expedientes del Tribunal de Apelación Civil y Comercial de la Capital Cuarta Sala reiteramos el agradecimiento a Irene Arredeca que tanta colaboración nos presta también al doctor Mongello aquí presenta la doctora Mónica así como también repetimos nuestro deseo de pronta recuperación para el doctor Rodan Suiría muy amables muchas gracias a todos Gracias por ver el video y nos vemos en el próximo video